Comenzado en el día de hoy, una respuesta muy favorable. Alrededor del mediodía teníamos ya 120 inscriptos en el término de dos horas. Todavía no hemos tenido tiempo de mirar el sistema ahora que está cerrando a la tarde, pero con una respuesta muy positiva, con mucho interés de la gente. Hemos observado que se está acercando mucha gente nueva al programa, que eso es muy importante para nosotros, porque significa que nuevas oportunidades se abren para gente que él quizás lo esté necesitando. ¿Cuáles son las grandes áreas de trabajo que tienen planteadas? Bueno, las áreas son áreas de trabajo que vienen en el PEAN ya desde hace muchos años. El PEAN está dividido en tres áreas, un área artística, un área de desarrollo cultural y tecnológico y un área de calidad de vida. Y dentro de esas áreas tenemos diferentes talleres. Para este año la propuesta educativa tiene talleres que ya históricamente están en el PEAN y algunos nuevos talleres que un poco renuevan la propuesta a la apuesta de este año. ¿Por qué la necesidad de generar nuevos talleres? La necesidad es a partir de la demanda. El año pasado trabajamos con una encuesta, alrededor de los 800, 900 alumnos que fueron encuestados. Y bueno, a partir de ahí charlamos con cada uno de los profesores en reuniones individuales. Estuvimos trabajando muy fuertemente. Y bueno, también surgieron cambios hacia el interior de los talleres y creación de nuevas propuestas que los mismos profes fueron armando. ¿Cómo tiene que hacer la gente que quiere inscribirse justamente a estos cursos? La gente que quiere inscribirse, en especial cabe recordar que es un programa para mayores de 50 años. Tiene que tener 50 años cumplidos. Y llegarse aquí a Casa PEAN durante toda esta semana en el horario de 9 a 12 y de 15 a 18 horas. Y bueno, traer la fotocopia del documento es el único requisito que tienen. ¿Cuántas personas integran la parte de docentes? Bueno, nosotros tenemos alrededor de 38 docentes. Y este año se incorporan los talleres cuatrimestrales con equipos de trabajo.